... ... Coronando la localidad de Mequinenza... encuentra su castillo una fortificación del siglo 14 que fue alzada al borde de un precipicio como enclave estratégico un lugar maravilloso desde el que se contemplan unas vistas espectaculares aquí se puede ver la confluencia de los tres ríos el segre el cinca y el ebro qué ruta hacemos hoy hacemos la ruta del castillo si vemos las vistas de mequinenza mequinenza cuenta con un término municipal muy extenso de los más extensos de aragón más de 100 kilómetros de caminos que disfrutamos todos los mequinenzanos y los que nos vienen a visitar qué tiene de especial esta ruta y estas vistas bueno llevo haciéndola muchos años y ahora con los compañeros pues nos divertimos la subimos muchísimas veces y es un placer ver las vistas de mequinenza los campos todo el pueblo en sí estamos ya en el castillo de mequinenza que es un auténtico símbolo del pueblo y además está en un lugar estratégico en lo alto de una cima unos 185 metros de altura situado al lado de un gran acantilado no de donde se puede ver por la confluencia tanto del río segre con el ebro como se construyó este castillo tribu berber vano mignasa llegó aquí sobre el siglo 8 y construyó una fortaleza en lo alto de la cima alice la tribu baku mignasa pues se surgió el nombre del actual pueblo de mequinenza hola eduardo qué tal muy bien que me estaba contando iván mientras subíamos aquí al castillo que eres el responsable del castillo desde hace 16 años pues sí y estoy por supuesto la bienvenida y que lo disfrutéis muy bienvenido muchas gracias estamos en el patio de armas y bueno ahora vamos a entrar al interior del castillo en qué parte del castillo nos encontramos acabamos de entrar en el salón principal del castillo sustentado por estos cuatro majestuosos arcos de medio punto y donde podemos ver las tres alturas dispuestas en el salón tanto la parte superior donde estaba la realeza como la parte intermedia donde estaba la nobleza y la parte inferior donde se situaba el pueblo llano solamente hemos podido ver una pizquita realmente del castillo de mequinenza que es un auténtico tesoro para el pueblo de mequinenza